Visitarás del 1 al 3 de abril en su tercera feria alimentaria Sabor a Campiña... ...donde podrás degustar amplia variedad de productos gastronómicos... ...y disfrutar de cocina en directo. Nuestro invitado especial para esta edición es Antonio Romero... ...concursante de Masterchef. El evento tendrá lugar en la caseta municipal de Araal.